La tragedia del submarino titán sigue dando mucho de qué hablar, ya que ahora se ha revelado que el rey Carlos III del Reino Unido tenía una conexión con una de las cinco víctimas de este catastrófico accidente. Muy buenas a todos, gracias por estar aquí en Estrellas en el Radar, el canal donde siempre estarás al día con todo lo que sucede en el mundo del entretenimiento. Soy Emanuel y hoy hablaremos sobre ¿Cuál era ese vínculo y cuál de los fallecidos conocía el monarca? El mundo del internet sigue consternado por la trágica manera en que cinco personas murieron tras implosionar el submarino titán, el cual tenía la intención de visitar los restos del legendario barco titán en el fondo del norte del océano atlántico. Y en medio de todos los detalles acerca del accidente y de las personas que estaban dentro de él, se ha logrado confirmar que uno de los fallecidos tenía una conexión con el rey del Reino Unido. Se trata del empresario Shazada Dawot, uno de los pasajeros del submarino que era un multimillonario de origen pakistaní que mantenía una amistad cercana con el rey Carlos III de manera muy formal. Antes vivía incluso en la ciudad de Londres y ocupaba el cargo de vicepresidente de Engro Corporation y de Daewood Hercules Corporation. Esta última empresa estaba dedicada al sector de la energía. El empresario también trabajaba directamente en dos fundaciones creadas por el rey Prince Truth International, dedicada a ayudar a jóvenes desempleados y The British Asian Trust. De acuerdo con lo que reveló la reconocida revista People, el rey Carlos III solicitó que lo mantuvieran al tanto sobre todo lo que estaba pasando con el submarino titán. A su vez, mandó buenos deseos y su apoyo, tanto a la familia de Daewood como la del resto de los pasajeros. ¿Y tú? ¿No te esperabas esto? Déjamelo abajo en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!